Para el instructor de los árbitros, Joker Norales, dice que todo está bien y se está logrando el objetivo en sus compañeros, pitando a nivel nacional e internacional. Bueno, así como tú lo mencionas, para la filial de árbitros de la Seiba ahorita, pues inició el campeonato muy bien, con lo que es la participación de Julio Huiti al nivel internacional, la participación de Darwin Cedillo y José Celaya en lo que es la Liga Nacional. Sí, claro, estamos trabajando ahorita con lo que son jóvenes, eso, pues la base que habían dejado a las personas que estuvieron a cargo de la filial, pues solamente lo seguimos y creo que vamos por buen rumbo actualmente. ¿Qué valoración hace Joker como asesor, como persona que está preparando los árbitros de la Seiba, por ejemplo, de lo que hizo Julio Huiti a nivel internacional y las presentaciones que han tenido hasta el momento en Liga Nacional? Bueno, con respecto a Julio Huiti, pues él tuvo lo que es un desempeño aceptable, él demostró de que está hecho, que es un árbitro ya hecho, solamente que la participación de él aquí en Liga Nacional es poca, de seis jornadas ahorita solamente lleva un partido de árbitro y nosotros esperemos que las autoridades de la Comisión Nacional de Arbitraje, pues, lo tomen en cuenta más porque ha demostrado de que está hecho, pues, y también lo que es el ámbito internacional, él ocupa lo que es más participación aquí en la Liga Local para llegar allá con más ritmo. Brian Bekele ya es parte del Club Deportivo Hitoria y se reporta listo si el técnico lo decide ser parte del equipo para enfrentar este fin de semana al Real Sociedad. Estoy contento, estoy bien, alegre, la verdad, de poder pertenecer a una gran institución, al igual de que hay grandes jugadores acá. En los entrenos me he sorprendido por muchos jugadores que tienen demasiado talento y, bueno, creo que es un torneo de mucha ilusión para todos nosotros. Bueno, ya estamos listos, con el propio Oliva todo el mundo está listo aquí, si no le preguntan a Barrio cuando venga, si no le pone listo uno todo. No, creo que tratar todo el equipo, se siente bien, trabaja de la mejor manera, hay un bonito grupo, tenemos un jugador físico que sabe llevar a la gente, sabe llevar al tope donde el jugador pueda entregar lo mejor, un buen cuerpo técnico y más que todo somos una familia, una familia victoria donde todos queremos una cosa, todos soñamos, todos tenemos una ilusión, pero el propósito de nosotros es luchar día a día para lograr cosas diferentes y tratar de estar en la historia del equipo.